Muchas gracias, Presidenta Consubenia. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, pongo a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, referente a la iniciativa presentada por la Diputada Ana Priscila González García. En la actualidad se habla mucho del cambio climático, esto pues se trata de un tópico que se aborda desde diversos ámbitos, sin embargo, ciertamente no se realizan las acciones necesarias para revertirlo. Lamentablemente, no hay plena conciencia de que las causas de este terrible mal se encuentran en la forma en que nuestra sociedad contemporánea explota y consume de manera depredadora los recursos naturales. Por ejemplo, se incentiva el uso y abuso de los combustibles fósiles, principales generadores de emisiones de gases que favorecen el calentamiento global, cuando la ciencia y la tecnología ya nos ofrecen alternativas más limpias y baratas para obtener energía. La amenaza que representa el cambio climático es de tal magnitud que puede cambiar por completo el planeta que hoy conocemos. Algunos efectos del cambio climático serán el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, el incremento de la frecuencia y violencia de las tormentas tropicales, las inundaciones devastadoras, así como sequías más drásticas y duraderas. En fin, los patrones del clima se volverán totalmente alterados. Las advertencias de este futuro ominoso por parte de los científicos hicieron eco en el ámbito internacional a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Por ello, se diseñaron instrumentos que intentan mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, nombre de los gases que provocan el calentamiento global. En este sentido, nuestro país ha buscado mantener una posición responsable y ha asumido compromisos internacionales encaminados a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. El más reciente esfuerzo de la comunidad internacional y que México ha respaldado es el Acuerdo de París, adoptado en la vigésima primera conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que ocurrió en 2015. Este acuerdo considera los esfuerzos que cada uno de los estados parte establecieron de acuerdo a sus capacidades. Así, nuestro país asumió el compromiso de reducir el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 y hasta el 40% de reducción de manera acondicionada. En ese mismo año, se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda es un llamado universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger al planeta del cambio climático, así como para mejorar las condiciones de vida de las personas de todo el mundo. De los 17 objetivos de la Agenda 2030, hago énfasis en el Objetivo 13, Acción Climática. Nuestra Nación ha diseñado varios instrumentos en la materia, así como un complejo entramado institucional y legislativo, a fin de unirse a los esfuerzos internacionales en materia de mitigación de emisiones y adaptación a los efectos del cambio climático. Destaca la incorporación en la Ley General de Cambio Climático de las bases para el cumplimiento de los compromisos plasmados en el Acuerdo de París mediante reformas aprobadas en el Congreso de la Unión en el año 2018. Ciertamente, a los legisladores y legisladoras nos corresponde contribuir mejorando la legislación vigente a fin de dar una mayor capacidad de ejecución a los órganos encargados de ejecutar la política de cambio climático. Precisamente, este fue el objeto motivo de esta iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que ahora se pone a consideración de esta Honorable Asamblea. Es de resaltar que el objetivo fundamental de esta iniciativa fue el de incluir criterios de mitigación y adaptación al cambio climático en la evaluación del impacto ambiental en las obras y actividades señaladas en el artículo 28 de dicha ley. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual se establecen las condiciones a las que se sujeta la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condicionamientos establecidos en las disposiciones para proteger el ambiente. Así, al adicionar en el texto normativo los criterios de mitigación y adaptación al cambio climático, se podrá contar con políticas y acciones climáticas transversales, articuladas, coordinadas e incluyentes que propicien una gestión ambiental integral. De igual forma, es preciso promover la reducción de emisiones de los sectores productivos a través de la implementación de normas que obliguen al uso de tecnologías y procesos de producción bajos en emisiones. Con esta reforma, se atienden las recomendaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que señalan la necesidad de que en las actividades en los diferentes sectores impere el criterio de transversalidad que permite las acciones de gobierno conforme a una política sistemática y consistente en los compromisos internacionales. Asimismo, la reforma propuesta considera también que como resultado de la evaluación de impacto ambiental sea negada la autorización de obras o actividades en cuestión si se contraviene lo establecido en la Ley General de Cambio Climático y otras disposiciones relativas a la Política Nacional de Cambio Climático. Compañeras y compañeros legisladores, es necesario que tomemos conciencia de la urgente necesidad de actuar a favor del medio ambiente para contrarrestar el cambio climático y sus terribles consecuencias. Entonces, actuemos hoy que podemos. Hagamos algo antes de que sea demasiado tarde. Por todo lo anterior expuesto, le solicitamos apoyo para sacar adelante esta reforma misma que es una modesta contribución de nuestro país a favor del planeta. Es cuanto, Presidenta.